Música El Inta Paraná junto con Inta Marco Juárez son pioneros en el desarrollo de tecnologías de terrazas. Es un proceso sencillo donde uno si tiene una pendiente, depende mucho de la pendiente del terreno, la idea es hacer un canal que me saque el agua excedente del campo. Hay distintos diseños de terrazas, de acuerdo va a depender mucho del tipo de suelo. En Córdoba, Marco Juárez, Río Cuarto, al ser suelos más arenosos, más limosos, podemos permitirnos un diseño de terraza paralela. En Entre Ríos, con suelos muy arcillosos, hay que tener muy en cuenta el paisaje ondulado y ver cómo se diseñan las terrazas. Lo principal de la terraza es que me disminuye el escurrimiento. Al disminuir el escurrimiento, esa lámina de agua que se me iba del campo me infiltra. ¿Qué significa tener más agua en un campo? Tener mucho más rendimiento. Tengo más agua, tengo más vida, o sea que hay mucho más microorganismo mineralizando los desechos del rastrojo anterior. Esto me facilita y a su vez me beneficia porque me libera nutrientes para los siguientes cultivos. Entonces, supongamos que hoy me llueve una lluvia de 50 milímetros y yo apliqué para matar malezas o matar insectos y no tengo terrazas, toda el agua escurrida se me va al bajo. Generando problemas de contaminación, problemas que en mi lote voy a tener que volver a aplicar para poder controlar lo que no pude aplicar. Entonces, el tener terraza me disminuye el escurrimiento, hace que el agua salga más lenta del campo. Al darle más tiempo a que salga el agua, me infiltra más en el suelo. Al infiltrarme más, me genera más vida, me genera más posibilidades de que el cultivo enraice, que las raíces lleguen más abajo y tener un cultivo mucho más estable a través del tiempo. ¡Suscríbete al canal!